Gracias padre, por estar conmigo siempre Respiraste en medio de las luchas En medio del dolor, en el amor, en el amor santo En medio de las luchas, en medio de las pruebas En medio del dolor, yo lo hice y creer En medio de las luchas, en medio de las pruebas En medio del dolor, yo lo hice y creer A pesar de las problemas, a pesar de la enfermedad A pesar de la omniación, yo te seguiré Yo te seguiré Tú estás conmigo Siempre, siempre estás conmigo Solamente en ti yo confiaré Yo te seguiré Yo te seguiré Tú estás conmigo Siempre, siempre estás conmigo Solamente en ti yo confiaré Gracias padre Gracias mi amado Por tenerme en el pie de nuevo Que no fui su En medio de las luchas, en medio de las pruebas En medio del dolor, yo lo hice y creer En medio de las luchas, en medio de las pruebas En medio de las luchas, en medio de las pruebas A pesar de las pruebas, a pesar de las pruebas, a pesar de la enfermedad A pesar de la omniación, yo lo hice y creer Yo te seguiré Tú estás conmigo Siempre, siempre estás conmigo Solamente en ti yo confiaré Yo confiaré Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Tú estás conmigo Siempre, siempre estás conmigo Siempre, siempre estás conmigo Yo te seguiré Solamente en ti, yo confiaré Solamente en ti, yo confiaré Solo en ti, padre Confío ¡Solo en ti, mi hermano! Confío, en Dios Cello de mi vida, aleluya